¿Y el otro modelo, hermana? ¿Y el otro modelo? La otra versión. A ver. Este. ¡Qué buena masa! ¡Qué buena masa! Estamos hipnotizados acá. Aquí tenemos la harina. Sí. Ahí va. Pone un poquito de harina en las manos y en la mesada para poder estirarlo mejor. Para eso, esta es parecida. Bien. Ahí va. Un poquitito más. Siempre harina. El palé de masar. Acá. ¿Qué va? Podemos recordar las cantidades de la receta y yo lo tengo acá el machete. Dos tazas de harina, cuatro ceros o tres ceros, 150 gramos de manteca, tres cucharaditas de polvo de hornear, media taza de buen queso rallado, un huevito y después si querés ponerle orégano, amapola y sobre todo leche cantidad necesaria. Sin demasiado amasado, queda una masa súper ternura. Está súper ternura. Y para que no haya resa de masa se hace de esa forma. Bien. Muy bueno esto. En vez de recortar la masa, que es lo que se hace en muchos lugares, ella la ajusta al tamaño para no desperdiciar. Ahora se pinta. Bien. ¿Con huevo? ¿Huevo? Huevo o si no se tiene... Acá tengo. Huevo y pincel. Bien. No, no. Pero me parece fundamental el tema de que no la masa mucho y que no le agrega más harina, solamente para estirarlo. Y se puede también mezclar orégano, queso y ají molido. Y se puede espolvorear arriba, eso depende. Bien. O se puede espolvorear con nueces. Bien. Ah, qué rico también eso. O con almendras. Muy bueno. Con almendras, lo que usted quiera. Ahí vamos. Y ahora le van a poner queso. Sí, quesito. Ahí va. Semillas de amapola que son muy clásicas en la pastelería también alemana. Son muy clásicas en la... ¿No? Que quedan muy ricas. Y ahora ponemos un poquito de orégano. Bien. ¿Quiere que yo le vaya tirando semillitas? Y ahora se pone... Ahí va. Semillitas. Qué rico. Delicia total. Buenísimo. Ahí va. Y ahora se corta. Bien. Entonces yo para que se vea, yo corto por la mitad. Ajá. Entonces queda todo. Por la mitad. Muy bien. Y por la mitad. Bien. Y ahí va tirando las tiritas. Y todas quedan iguales. Ajá. Bien. Mirá todos los libros que tenemos. Sí, les decimos, queridos, que este domingo de Pascua, la hermana Bernarda va a estar en la Feria del Libro. Qué bueno. De 15 a 17 firmando libros, ¿eh? Impresionante. Todos los libros de la hermana Bernarda y ella va a estar ahí. Y ahora se corta por la vez por la mitad. Ahí va. ¿Se pone en directo sobre la placa? Sí. Si uno lo quisiera hacer muy chiquitito, se corta a la vez por la mitad. Entonces así se quedamos. Así más delicados. Bien. Perfecto. Esto, hermana, se pone en la placa y se manda a cocinar. A cocinar. Sí, sí. Bien. Nos da buen... Aquí estamos en Cocinos Argentinos en la mesa familiar. Y anda chummeando con la hermana Bernarda. De lo que te den. Me estaba dando los últimos detalles de la masa y la formita. Realmente un placer, hermana, que haya estado acá con nosotros. Y queremos, por favor, comprometerla para que venga. Bueno. Venga, pero no dentro de un montón. Que venga dentro de poquito. Puede ser. ¿La pasó bien? Bueno, eso hoy es una divina providencia que yo estoy acá. Bueno, bueno. Aprovecho ese momento para mandar un gran saludo a todas mis alumnas. A todas aquellas personas que realmente se han preocupado en ese momento de tristeza para que resulte y se transforme esa parte de alegría en el canal. Me parece bien. Aclaremos por qué. Porque hubo una corrida de bola en el Twitter que la hermana Bernarda había fallecido. Y la verdad, ¿sabe qué? Está acá vivita y coleando. Vivita y cocinando. Realmente muchas gracias. Entonces yo pensé, por eso ayer en la parroquia, del padre Daniel, cantaron el canto. Déjame renacer de nuevo. Así que tengo que renacer de nuevo para dar a todas las personas que me siguen con un nuevo cariño y un nuevo entusiasmo a seguir. Ser buenas amas de casa. Unas amas de casa auténticas para que en esta Páscoa haya un nuevo solutivo. Me parece muy bien. Muchas gracias. Aprenda, tome nota. Nosotros no estamos yendo. Nos estamos yendo hasta mañana nada más a las once y media donde tenemos un Cocineros Argentinos todo hecho con queso. Hasta mañana y muchas gracias. Y felicidades. Hermana, muy amable. Muchas gracias. Salud. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire.